¡Ey! ¿Qué trae morenos? Hoy traemos, o traigo, mejor dicho, un nuevo vídeo para haceros una cata de un liquidito que, madre de Dios, ahora os cuento. Vale, lo primero de todo, que hace un montón de tiempo que no nos vemos y demás, pues ya sabéis el tema del verano, las vacaciones, esto y lo otro, que no hemos podido grabar antes, de hecho, churrasquita no puede estar hoy y probablemente en el próximo vídeo tampoco. Así que os tendréis que conformar conmigo. ¿Qué le vamos a hacer? Y es un líquido que es una colaboración entre una gran marca española y una gran marca norteamericana. ¿Y qué líquido es, Capi? Bueno, seguramente muchos de vosotros ya lo sabréis. Pues se trata, ni más ni menos, de Bali Fruits, Afrodita, de bombo en colaboración magistral con los señores de Kingscress. Bueno, para los que lleváis ya mucho tiempo con esto del vapeo o no mucho, da igual, porque son súper conocidos. Los señores de Kingscress, pues son los señores del famosísimo Don Juan, ¿vale? Pues ahora se traen esta colaboración, que es la segunda que hacen, creo recordar que la otra fue con el Aldonza, Don Juan Aldonza, ¿no? Sí, correcto. Y ahora pues nos traen este Bali, Afrodita. Que Afrodita pues ya sabemos que es un líquido que trajo Bombo ya, que es un frutalito con algodón de azúcar y taquicual. Y ahora pues traen este, que ahora os voy a contar la descripción, pues a qué sabe, y ya sabéis que le voy a hacer una cata en nariz, que le voy a hacer una cata en paladar, y os cuento pues a qué me sabe a mí. Pero antes de nada, pues les doy las gracias a Bombo por dejarnos probar este líquido, muchas gracias, y os leo la descripción. Dice la descripción, Bali Watermelon Kiwi Strawberry, Bombo Afrodita, ojo, una sedosa explosión frutal en la que predominan la sandía, el kiwi y la fresa, envuelta en algodón de azúcar mezclado magistralmente con sirope de grosella y aromas paradisíacos secretos. Un delicioso elixir celestial, añaden. Antes de nada, pues deciros que el formato es 120 mililitros, con este botecito rosa, y luego pues también trae las sales. Sales a 10 y sales a 20, al menos las que tengo yo aquí. No sé si la habrá también en más porcentajes, pero estos son los dos porcentajes que me han hecho a mí llegar. Así que sin enrollarme más, le voy a hacer la cata en nariz, y luego pues os cuento a qué me sabe. Uy, ya ya huele solamente de quitarle el tapón. Deciros, como así curiosidad, que el líquido pues es rosa. Creo recordar que la afrodita seca también era rosa, creo, pero no me acuerdo muy bien. No me la juego, pero creo que sí que también era rosa. Venga, que lo huelo. Ok, los líquidos que lleva en grosella, a mí por lo menos, la grosella es un aroma que te invade la nariz entera, el paladar entero y el todo entero. Entonces lo primero que me viene es ese olor a grosella. Y poco más, o sea, si alguna vez habéis olido una grosella o habéis olido este sirope que lleva, lleva sirope, ¿no? Sirope de sirope de grosella. Con este aroma es difícil encontrar otro aroma más, ya que es un aroma súper potente. Entonces te deja ahí entrever que puede saber a fresita o a frutos rojos, digamos, mejor dicho, y poco más, pero es súper fuerte. El aroma, de luego, te llena la habitación o donde estés. Y ahora pues le voy a hacer la cata en paladar y os cuento qué matices le saco o qué cositas le saco. Pues dale, al lío. Curioso. Es curioso porque este líquido, igual que ya os digo que en nariz solamente me salía, pues ese sirope de grosella, en paladar, lo que me viene es la sandía. Me viene un sabor a sandía bastante, un poquito dulcecillo, pero muy agradable, muy, muy, muy agradable. Y evidentemente el sirope de grosella también se percibe, ¿vale? Pero me lo esperaba que solo supiera eso, como suele pasar con este tipo de aromas, ¿no? Que son súper invasivos. Con este me deja ahí el retoquecillo a sandía. Sandía con fresa no me resulta un líquido especialmente empalagoso, que es dulce, muy dulce, ¿vale? Es un líquido súper dulce, es frutal, pero es súper dulce. Pero no me resulta... Hay otros que, digamos, que te meten ahí saturación de sabor a tope y digamos que en cuatro chuflas como que necesitas un pequeño descanso. Pero este no, este... El tema de mezclar ahí la sandía con el kiwi, el cual, por cierto, todavía estoy buscando. Oye, me ha sorprendido porque sabe más a sandía de lo que yo esperaba. El algodón de azúcar y esas cosas, no. No se las encuentro. El algodón de azúcar y el kiwi, yo por lo menos mi paladar no es capaz de separarlos ahí que flipas. Pero me quedo con que sobre todo sabe a una sandía muy rica y a una grosella, sirope de grosella de fresa, también muy agradable en los dos. Sandía con fresa, le podría yo poner así de resumen, súper resumido. Sandía con fresa, pero muy ricos, muy ricos. Joder, cada vez que le doy una me gusta más. Mira que yo no soy de frutales, eh. Pero este líquido es bastante, bastante agradable. Me lo esperaba mucho más invasivo, mucho más, digamos, que empalagoso. Y no, ni invasivo ni empalagoso. Al menos con este ato. Ya sabéis que muchas veces estas cosas te cambian mogollón, primero con tu propio paladar y segundo con el ato que uséis. Hay atos que ya sabéis que resaltan, bueno, si no lo sabéis lo digo yo. Hay atos que resaltan más ciertos matices, que resaltan más ciertas tonalidades, que se olvidan de muchas otras y tal y cual. Entonces esto es una cosa que cada uno con lo que pilléis, con lo que vapeéis y como lo vapeéis, pues os va a saber un poquito más alejado o menos alejado. Por eso a mí me gusta hacer resúmenes muy resumidos de decir, pues este de sandía, grosella de fresa. Ya está. No me suelo andar con mucha más historia. Luego a lo mejor os digo, pues mira, de fondo así me viene un este y lo otro. Vale. Pero en este el resumen sería una sandía muy rica con una grosella, con un sirope de grosella no muy invasivo. Perfecto para mí. Mira, en esta última, por ejemplo, sí que le he sacado el algodón de azúcar. Porque ya sabéis también que según se os va acostumbrando el paladar al sabor que le deis, se permite el lujo de, digamos, que separar otros matices. Ahí al final se me ha venido algo el algodón de azúcar. Así que nada chicos, pues hasta aquí la cata. Pues espero que os haya gustado, espero que os haya hecho una idea más o menos de que os podéis encontrar en este líquido. Y nada, lo dicho, que tengáis un buen verano, que no os churrasquéis de calor. Mucho pedir eso. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo y que os cuidéis. Chao, chao.